Y la Asociación Española contra el Cáncer organiza las jornadas sobre investigación Aragón Futuro del Cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer de Calatayud ha organizado la cuarta edición de su jornada divulgativa sobre el futuro de la investigación en Aragón. La jornada tuvo lugar el pasado miércoles en el Salón de Actos de la UNED de Calatayud. La bienvenida de la sesión corrió a cargo del presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Calatayud, Juan Rubio, el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, y también la directora de la UNED de Calatayud, Ana Lagunas. Alberto Jiménez Schumacher, director del Grupo de Oncología Molecular del Instituto de Servicios Sociales de Aragón, fue el encargado de ofrecer la conferencia central de estas ponencias del Laboratorio al Paciente, así se titulaba. A continuación se celebró una mesa redonda donde se profundizó en la investigación sobre el cáncer realizada por investigadores aragoneses. La mesa estuvo moderada por Ignacio Sargadoy, director del Hospital Ednet Yud de Calatayud, y participaron Pache García, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Aragón, Alberto Jiménez, el ponente invitado, Eduardo Ruiz, investigador predoctoral del Instituto de Servicios Sociales de Aragón, Berta María Jiménez, oncóloga del Hospital Ednet Yud y el paciente Jesús López. Los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer de Calatayud también se instalaron por la mañana en el Paseo Cortes de Aragón para concienciar sobre la prevención del cáncer de colon. Además, también recordarles que hasta el próximo día 10 de abril puede visitarse en el Museo de Calatayud la exposición Encuentro contra el Cáncer, con una colección de 50 fotografías sobre el encuentro de la Asociación Española contra el Cáncer en Calatayud, que organiza cada mes de octubre. Y este sábado, un año más, Calatayud se comprometió con La Hora del Planeta, apagando los monumentos más significativos de la ciudad. El Ayuntamiento de Calatayud se compromete un año más con la campaña internacional La Hora del Planeta. El pasado sábado, día 30 de marzo, desde las 8 y media hasta las 9 y media de la noche, se apagaron los principales monumentos de nuestra ciudad. En concreto, el Conjunto Fortificado Islámico, la Colegiata de Santa María, la Iglesia de San Juan el Real, la Colegiata del Santo Sepulcro y, por último, también la Iglesia de San Andrés. La Hora del Planeta consiguió el pasado año la participación de miles de ciudades de 187 países del mundo que apagaron sus más de 12.000 monumentos y edificios icónicos, uniendo a los ciudadanos, empresas y ayuntamientos e instituciones para, entre todos, intentar cambiar un poco más el cambio climático. Y finalizamos aquí nuestro espacio diario de información local y comarcal. Les esperamos de nuevo mañana con mucha más información relativa al pasado fin de semana. ¡Gracias!